Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz lunes de rebajas aquí en nuestra tienda favorita Miren, les vengo a contar que en esta semana se va a rebajar todo lo que es el centro de la tienda O sea, toda la ropa de señora y de señorita También se va a incluir los vestidos, se van a incluir los zapatos, todo eso Así que en este día solamente se alcanzó a rebajar ropa Vamos a ver qué es lo que rebajó, ¿ok? Miren, aquí está esta bonita en tamaño mediano de la marca Sarah Michelle 8.50 por ella, original, esta era de 12 Está bien bonita Tienen esta, Rachel Roy es la marca Y esta es de 13, la tienen ya por solo 9 dólares De la marca Muse En solo 8 dólares Esta es cortita Miren, otra floreadita Era de 11 y la tienen por 7.50 Igual esta, se siente pesadita la tela Era de 15 dólares y la tienen por 10 Esta era de 11 y está ya al bajo precio de 7.50 D.K.M.Y. jeans en tamaño mediano Esta era de 15 dólares y ya está por solo 10 La tela es súper delgadita Hasta se transparenta Miren, este suetercito de la marca Anne Klein Era de 23 y ya está por 18 dólares Es así Tela grosecita, calientita Tiene su pin ahí Está bonito Solo 14 dólares Esta original era de 18 y la tienen por 13 dólares ya Es bella Y la manguita es así Otro suetercito que era de 17 Ya lo tienen por solo 12 Uno en amarillo Creo que esta es una blusita de manga larga Era de 9 y ya está por 6.50 Este era como de sueter Miren, este está bonito De tejido Era de 17 y lo tienen ya por 12 dólares La marca de él es Sanctuary Y creo que ya rebajaron aquí El rompevientos Miren En tamaño mediano de la marca New Balance Este era de 23 y lo tienen por 16 dólares Yo se los había enseñado a precio completo Miren la chamarrita Que también miramos en un video atrás Esta era de 55 Y ya la tienen a solo 38 dólares ¿Cómo la ven? Muy buen precio Todos estos en color amarillo de la marca Calvin También rebajaron Este era de 23 y lo tienen por solo 16 dólares Y es así Cynthia Stave es la marca Y este era de 15 y lo tienen por 11 dólares Miren que bonita Oh, que bonita Una sin manguita A 6.50 La marca es Agenda Tiene su pasadorcito aquí Y como les digo Todos estos rebajaron También me di cuenta Que todos estos Que son así Son pesaditos Eran de 30 Y los tienen por 25 dólares ya De la marca Michael Kors Esta era de 25 Y está a solo 17 dólares Miren estas de la marca GK&Y Blusitas Esta era de 15 Esta era de 15 La tienen por solo 10 dólares Está bonita Sin manga Esta me gustó Es de la marca Melody Y era de 12 Y la tienen por 7 dólares Otra GK&Y sin manguita De 17 Ya rebajada A 12 Miren Recuerdan Este Michael Kors Que les había enseñado Es como crop top Y ha rebajado También de 30 A solo 21 dólares Super Pero super barato Aquí está Con cierre En la parte del frente En color gris Tamaño mediano Este era de 25 Y está por 17 dólares Trae su gorrito Y sus bolsitas Y todos estos También rebajaron Son sudaderas De la marca Náutica Las tienen En todos los tamaños Esta original Era de 23 Y la tienen por 16 dólares Gorrito Y bolsitas también Todas estas Main West En color verde Rayado También rebajaron Estas original Eran de 18 Y ya las tienen Por solo 13 dólares Suétercito Con su linda flor ahí Este era de 17 Y ya está Por solo 12 dólares Qué buenas rebajas Miren Este de la marca Rafaela De 13 Y ha rebajado A solo 9 dólares Muy bien Que se siente la tela Muy bien hecha No se siente Pues baratita Esta Náutica Era de 15 Y la tienen Ya por 10 Nada más que Esta no me gusta El material No sé TKNY Así de manguita larga Dice que el precio Original era de 59 Y la tienen aquí Ya por Solo 13 Dolaritos Y es así Muy bonita Otra Nine West En verde Que era de 13 Y ya está Por solo 9 dólares Muchísima blusa Mis amigas Que rebajó Miren Todos estos En color Que viene siendo Naranja Fosforescente O fosforiloco Como dice mi amiguita Este era de 25 Y ya lo tienen Por solo 17 dólares También rebajaron En todos los tamaños No está muy grueso Es un suetercito Pero nada de grueso Lusita de manga larga De la marca Tommy Hilfiger Tamaño mediano Este era de 15 Y la tienen ya Por solo 10 dólares Otra Anne Klein Que es así Está bonita La manguita Esta era de 20 Y está por solo 15 dólares Más Steve Madden Muy floreaditas Tiene elástico En la parte de abajo Esta era de 16 Y la tienen por 11 La chamarrita Bien hermosa En color dorado También de la marca Mark of New York Muy buena marca Esta ya está rebajada A solo 24 dólares Está bien bonita La manguita Se ha ido a la parte De abajo TKNY Jeans Esta como que estaba Un bachadita de aquí No Manga larga Era de 17 Y la tienen por 12 dólares Calvin En color blanco En solo 10 dolaritos Esta original Era de 15 Otra Calvin Que era de 15 Ya rebajada A solo 10 dólares Miren esta De la marca Mark of New York Tiene su gorrito Original era de 30 37 dólares Y la tienen por 26 Está muy bonita Muy juvenil Y aquí tiene una Calvin Sin manguita Era de 17 Y ya la tienen A 8.50 Tiene su CKI También muy juvenil Y todas estas sudaderas De la marca Calvin También rebajaron Eran de 23 Y ya las tienen Por 17 Y esta tiene Su nombrecito aquí Como les dije Hay muchísima Rebaja Y ya A ver algo aquí Suetercito también 9 dólares Original Este era de 14 Aquí tienen otro Pero en diferentes tamaños Ah ¿Se acuerdan La sudadera O suetercito también Que les enseñé De la marca Tommy Hilfiger Pues ya rebajó? Original era de 22 Ya lo tienen por 18 ¿Se acuerdan Que les dije Que se miraba así Como navideño? Pues ya Todos en rebaja Perfecto Para un regalito también Miren Más rompedientos De la marca Champion En tamaño grande Este era de 16 Lo tienen por 12 Vamos a mirar pantalones ¿No? Ya saben que aquí Les digo que es mejor Que me digan su talla O en qué tamaño buscamos Y podemos venir A revisar A ver qué tienen De marca Miren Todo esto Es lo que rebajó En tamaño 2X Muchísima rebaja también Suetercitos 10 dólares solamente Este que dice LA Que era de 14 Ya lo tienen Por 7 dólares Súper ahorros En esta linda tienda O los trajes de baño También Mis amigas Nada más que ahorita Ya quedan más Como dos piezas Chorecitos Una pieza nada más Cosas que quedaron ya De lo último De trajes de baño A ver este Que era de dos piezas ¿Dónde estaba? Este es de solo 49 centavos En tamaño extra pequeño Miren 3.49 Que son dos piezas En tamaño extra pequeño También De una pieza Y era de 25 Ya lo tienen Por 8.50 Es así Tiene su faldita Es tamaño 8 Otro En tamaño 10 Parece que dice 4 dólares Y es así También Con su faldita 7 dólares Por este Que no rebajó Porque es de la marca Calvin Este en solo 49 centavos Aquí tienen otros De una pieza 6 dólares Por este Y miren Este me gustó Porque se mira Como un metálico Era de 17 Y lo tienen Por 6 dólares Ya A ver este 7 dólares Original Era de 20 Y la marca Es esa En la sección De pantalones También Está llenísimo Y ni siquiera Se pueden Mirar a gusto Tienen de Todas las marcas Este que era De 14 Ya lo tienen Por solo 10 dólares Y es así Aquí tienen Un pantalón De vestir De la marca Calvin Que es Todo negro Original Este era de 25 Y ya lo tienen A 13 dólares Solamente De la que estira Este otro Que era de 14 Ya lo tienen Por 10 dólares También Y la marca Es Lark Grey Y es así Este que tiene Studs De tamaño Petite Por la etiqueta Anaranjada Petite Es como para una mujer Más pequeñita Más chaparrita Este era de 15 Y lo tienen Por solo 11 dólares Ancho De la parte de abajo Ralph Lauren Que es un chorecito En tamaño 10 Este original Era de 16 Y ya lo tienen Por 11 Y el otro Pantaloncito En color Parece que azul Marino 7.50 Por él Y la marca De él Es esta Bella Rose De la marca Mark of New York De High Rise Bootcut Este era de 23 dólares Y ya lo tienen Por 16 Es así De la parte de atrás Creo que es diferente ¿Verdad? O solamente De esta sección Otro De Mark of New York En color gris Miren Este tiene los Tats En la parte de abajo Y sale Al bajo precio De 12 dólares Este era de 21 Y ya lo tienen Por solo 14 Dice que es tamaño 10 Se me hace muy muy grande Para ser tamaño 10 Creo que este también Ya lo habíamos conocido En videos previos Es de la marca RM Rebeca RM Oigan nada más RM Rebeca En color negro Este de la marca Anne Klein Era de 17 Y ya lo tienen Por solo 12 dólares Este tamaño 12 De la marca Calvin Este era de 25 Y lo tienen Por solo 14 Y es así Se siente como que es Skinny Dice High rise skinny Michael Kors Este original Era de 30 Y ya lo tienen Por solo 20 Dolaritos Y es tamaño 12 También Así Bien hermoso Faldita de la marca GK&Y Este es en tamaño 6 Y sale a 8.50 Está muy bonita Parece que tiene Bolsitas ¿Verdad? Si, si tiene sus bolsitas Pero saben que no abren Un GK&Y Con este color Cremita Y este también Es tamaño 14 Precio original Del 25 dólares Y ya lo tienen Por solo 10 Como les digo Aquí mis amigas También es igual Díganme Que talla buscamos Y puedo venir A revisarles A ver que encontramos En rebaja Porque de que hay rebajas Hay bastantes rebajas El día de hoy O más bien Esta semana Ya saben que Lunes y Marte Los videos No son muy largos Pero de todas maneras Vamos a darle Una revisadita Aquí a las bolsas A ver si encontramos Algo nuevo ¿Ok? En esta se me aseguró Pero no Es una de la marca Almo Sale a solo 30 dolaritos Su cadenita Es así Hasta la parte de arriba Está muy bella Miren esta De la marca Steel Madden Su correo Es así Es hermosa Tiene cierre En la parte de arriba Y tiene el frente así Por 60 dolaritos Tienen 22 dólares Esta hermosura De la marca Steel Madden Tiene su cadenita Así está La parte de arriba Y aquí es así Solamente un compartimento Esta hermosa Una Nine West En este bello color Cierra el centro Un compartimento A cada lado Correa angosta Y esta Dice que es de 20 dólares Aquí tienen Creo que otra De la marca Steel Madden Miren que bonita Esta sale a 25 dólares Compartimento aquí Y cierra ahí Su correo es así Están bellísimas ¿Verdad? Bueno A mí me encantan Aquí tienen Dos cangureritas Que se pueden cruzar Sobre el cuerpo Esta es de 17 dólares De la marca Steel Madden Es así Toda blanca Y aquí la tienen En blanco con negro Qué bonita Creo que me gusta más La negra Por el mismo precio Está en color gris Por 43 dólares Es de la marca GK&Y Es así La bolsita Bien hermosa Tiene este compartimento De aquí Parece como que Tienen más De un compartimento ¿Dónde la cuelgo? Para escoltarla bien Miren este de aquí Este otro Y el trasero Está bonita Y esta me sigue gustando Hay una de la marca Aquí es En color negro Tiene su correa Así Sale a 35 dólares Y esta tiene Estos dos compartimentos Y el de arriba Que también está Muy hermosa Está bella Steam Madden Es igual como Una café Que les había mostrado Material muy suavecito Esta sale a 25 dólares Su cadenita Es así Y así De la parte de arriba Mochila De la marca Kipling 43 dólares Por esta Pero No le miro El gorilita Por ninguna parte Creo que voló Otra vez Tommy Hope figure En 22 dólares Este es así Y aquí tienen otra Tommy Que viene siendo De 21 dólares Este es material Como alonadito Tiene este compartimento Y este otro Su correa es angosta Ese color no es rojo Es como un color Glinda Algo así Bueno Mis amigos y amigas Aquí los voy a dejar Que el eterno Me los bendiga Y me los guarde Nos miramos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!